Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ok, kita nak makan tengah hari dekat restoran Nasi Banggay, Ipoh. Jom. ¿Ok? Ahora estamos en Ipoh. Bastaron Nasi Banggay. Qua submerged en vacaciones. Vamos a andar. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. Bien, no, no, no. No, no, no. No. Valle hasta el camino. Es que... ...que se llama la ciudad. Ya ni, se da. Pero, si nos vemos en la Pening. ¿Y te da? ¿Penén o que ya ni? Valle hasta el canal. Seguro, ya está. Ya está hasta el día. Seguro para ir a la herencia. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ada se con la selladiella del coche. Shingga. La ruada. Puede ruada sikit porque tiene un turno. No, 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 no. 8 8 de la So, banyak lah No importa, no importa Aquí hay 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 In Nama ini bilik kedua Selah kali Ada satu karakter kuih Ini ada kipas dan aircon Ada wardrobe juga Ini bukan toilet tahu Yang ni pintu Connecting room Que sepulsa Tadi Ya, cookie Toilet de luar Día de satu Ada Hantik queen Ada aircon Dan kipas Ada wardrobe juga Tidak ada wardrobe corny Tidak sini Dia nampak kolam Tidak di luar Ini bilik air Bilik air ini share Dengan Dua bilik share Bilik air di satu Ada water heater juga Sebelas minit Bilik air terakhir Ada Tiga gratis super single Ini tak ada Water drop Sini Ada aircon Dan kipas Dan Ada bilik air Ada water heater Semua bilik air ada water heater Dan kipas Nenang Tak 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 Más información www.youtube.com 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 Más información www.youtube.com Más información www.youtube.com 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 www.youtube.com